El fieltro es un producto milenario trabajado en todas las culturas, cuya materia prima es la lana. Alain y Adriana son los creadores del centro artesano Artal en el pueblo navarro de Zoroquiaín. En su pequeño taller nos van a mostrar cómo se elabora este producto textil que no se teje. Bueno, esta es la materia prima. Esta es una raza autóctona de aquí de Navarra, que son de oveja rasa navarra. Es una lana entrefina y bueno, lo primero que hacemos es, después del esquileo y la recogida, la llevamos a un lavadero. Esta lana, como veis, viene así con pajitas, con hierbas, está lavada, pero todavía no se la ha quitado porque no se utiliza ningún producto químico para eliminarlo. Entonces quedan los restos. La mayor parte de restos se quitan a mano. Lo primero que hacemos es, a mano, la vas abriendo y le vas sacando un poquitín lo que veas así un poco más grande. El primer proceso es abrir la fibra con esta cargadora de balancín. Es una cargadora antigua. Nosotros la hemos conseguido en Francia. Y yo sé que antes los colchoneros iban por los pueblos y abrían la fibra de los colchones ya usados con esta máquina. Os voy a enseñar cómo funciona. Un poquitín pones la lana en un lado. Primero la repartes bien para... y con esta otra palanca controlas un poco la altura. Entonces, la idea es darle varias pasadas para que la fibra se vaya abriendo. Luego, esta máquina también lo que ayuda es a limpiar las impurezas. Entre los pinchos tiene unos agujeritos por donde cae la paja y el polvo y la lana. Estos dientes hacen de peine y lo que hacen es abren la fibra. Y luego por estos agujeritos cae el polvo y las impurezas. En este proceso controlamos también el peso de la manta que queremos para darle la densidad. Entonces preparamos la lana. Nosotros más o menos le vamos a dar unos 200 gramos por metro cuadrado. Y lo que hacemos son preparar tapetes de 100 gramos. Mira, esta solo tiene una pasada. Todavía quedan partes de fibra que no están abiertas del todo. Entonces conviene darle dos o tres pasadas según la lana, según el tipo de lana y como esté, para ver que la fibra está casi totalmente abierta. Aquí se ve que todavía le falta un poquitín. Entonces yo por eso le voy a dar otra pasada. En este proceso también se puede hacer la mezcla de colores. Depende de si la quieres muy mezclada, si solo quieres unas motas, el dibujo que quieras en el acabado, podrías ya empezar a mezclarla en este proceso. Mira, la fuerza que hago yo la controlo con esta palanca. Esto lo que hace es eleva la plancha que va encima o la baja. Si yo veo que me he metido mucha lana y está muy dura, lo que puedo hacer es la levanto y encuentro así la manera en la que me es más cómodo. La cogemos ahora y la llevamos a la siguiente cardadora, la cardadora de tambor. Para la siguiente cardadora lo que hacemos es pesar la lana. Yo calculo cada napa, cada pieza que sale de ahí, tiene 50 centímetros de largo y por 40 de ancho. Yo quiero hacer unas piezas de 100 gramos cada pieza. Entonces ya me preparo la lana para que tenga los 100 gramos. Y luego la mezcla de color también, si queremos. La mezcla la hago a ojo, un poco más o menos. Si quiero darle mucho color, sí que tendría que calcular un 20% o un 30% del total de un color y el otro en blanco. Por ejemplo, esta que ya está cardada, esta lana tiene como un 20 o un 30% de marrón. Y se queda el color así, en gris. Cuando ya la tengo preparada, lo que hago es ya la paso a la cardadora de tambor. Lo primero que hacemos es ponerla bastante regular para que cubra toda la pieza. Ya veis como la va atrapando. Este peine lo que hace es que la fibra entre las púas pequeñitas. Nosotros, al meter la lana, todavía hay parte que se queda afuera. Aquí también se puede seguir limpiando todo lo que queráis. Entonces, como veis como la lana se ha quedado fuera. Y esto lo que hace es la peina y la va llevando para adentro. Lo que hace es introducirla. Este es un trabajo en el que hay que tener mucho cuidado de que la napa sea regular y ir repartiendo más o menos la lana, donde veamos que necesita el tambor. Porque luego sacaremos de aquí adentro la napa a la pieza. Bueno, ya se ve como ya va entrando entre las púas y las impurezas van quedando fuera. Esto lo que hace es direccionar todas las fibras y crea una pieza que se llama napa. Según le vas sumando, lo que hace es crecer el grosor de la napa. Vas introduciendo más. Aquí se ve más o menos como está ya la lana, como tiene todas las fibras direccionadas. Y ya le hemos puesto toda la lana que teníamos preparada para esta napa. Ahora lo que le voy a hacer es le voy a sumar el color. Para sumar el color utilizo ya estas fibras que ya las he peinado antes. Así el trabajo es más ligero. Y lo que hago es las voy introduciendo un poco según el diseño que quiera. Vais a ver como ya las empieza a soltar por el otro lado. Y se empiezan a ver las líneas ahí. Entonces, bueno, yo la reparto un poquitín más o menos al diseño que tengo pensado hacer. Mira, ya se ve por ahí la lana de color, como se va sumando a la blanca. La voy a poner un poquitín más. La voy distribuyendo a mi gusto y me fijo un poco que quede bastante repartida, porque yo quiero hacer un dibujo un poco con una fibra por encima, pero que no marque mucho el color. Vale, entonces, una vez que ya hemos puesto la que queríamos, voy a retirar la napa del tambor. Para eso, lo que hago, este tambor tiene aquí una hendidura. Y yo desmonto el peine y un poco la goma. Y lo que hago es que con este punzón voy tirando para arriba sin romper. La lana nunca se corta, ¿vale? Siempre se trabaja con la fibra, si es posible, entera. Entonces, lo que hago es la voy sacando. Y aquí ya veis como ya se empieza a ver la lana cardada en napa. Y luego tengo otro punzón que es una puera de puerco spin que la utilizo para sacar también los restos que se me han quedado muy enganchados. Va saliendo, ya como veis está bastante regular. Todo este proceso, según el acabado que quieras, lo puedes repetir varias veces. Entonces, contra más la peines, la fibra más ordenada se queda y el cardau es más limpio. Y ahora, aquí tenemos a la napa ya terminada. Bueno, nosotros esta técnica la aprendimos en Bretaña, en Francia. Y un poco de la técnica que utilizan en Mongolia los mongoles. Entonces, antiguamente, para hacer las yurtas, también las recubrían de lana. El aislamiento lo hacían con lana. Lo hacían con... podía ser de oveja, podía ser de un tipo de ganado que tienen allí. Y utilizaban, bueno, lo que tenían allí. Entonces, todo este proceso que estamos viendo de cardau, ellos lo que hacían era, lo ponían en el... ponían la lana en el suelo y con las varas las iban golpeando con canciones y lo que hacían era, levantaban la lana al aire, se lavaba con el sol, o sea, con el sol, con el viento, y luego le iban abriendo la fibra. Es un trabajo muy parecido al que hacían aquí los pelaires, creo que les llamaban. Que también ellos abrían la fibra así, ¿no? Con una vara, la iban levantando y se iba abriendo el pelo y se iba limpiando y se le iba quitando el polvillo. Bueno, uno de los problemas ahora es que la lana se ha desvalorizado mucho. Todo esto ha traído a que ya no se cuidan los rebaños. Antes se seleccionaba y se separaban todas las diferentes tipos y según la lana se utilizaba para una cosa o para otra. Nosotros ahora sí, lo que hacemos es en la esquila le separamos el cuello que normalmente con los cencerros, con los collares, es lo que más enfiltrado tiene y no sirve y la parte de atrás que es donde está más sucia la lana. Así que nosotros lo que hacemos es buscamos pastores que tengan las ovejas en el 70-80% del año fuera, ¿vale? Porque eso se nota mucho, la calidad de la lana viene menos sucia y es una calidad mucho mejor. Ahora otra vez voy a sacar la pieza con el mismo proceso de antes. En este proceso también es importante no manipular demasiado la napa. Esta napa no está filtrada, entonces los pelos los pelos están sueltos entonces siempre hay que tener mucho cuidado de no estirarla que si no se quedarían se podrían hacer agujeros, se podrían hacer cachitos más finos ¿vale? Este es ahora bastante delicado a la hora de manipularla no se puede estirar y siempre intentando cogerla con cuidado. Aquí tengo las cuatro napas ya preparadas para filtrarlas Luego el diseño puedes jugarlo del orden que quieras un poco es algo muy abierto Yo ahora cada napa la coloco en esta manta que tengo aquí en el suelo haciendo el dibujo del paño que quiero aquí el punto más delicado suele ser la unión de las dos piezas es donde se pueden quedar los agujeros entonces lo que hacemos es un poco intentamos llevar abrir la lana de abajo que entre una en la otra siempre de la manera más homogénea es muy interesante el el tener muy afinado el tacto para notar donde falta lana donde no y un poco podrías ver los fallos de cada pieza y ya vamos a colocar la última pieza hacemos lo mismo con las otras dos abrimos un poquitín la lana por el medio y hacemos que se unan las dos piezas sin que quede ningún hueco y lo más regular posible así voy comprobando con el tacto y puedo abrir una parte y que no quede no ves aquí noto mira aquí veis ha quedado un hueco entonces lo que hago es abro una parte y introduzco la otra para que no se noten esas uniones cuando esté la pieza terminada vale mira ya tendríamos la napa con el tamaño deseado le vamos a poner el agua caliente con un jabón neutro lo que utilizamos son jabones neutros ecológicos libres de químicos para que no estropee la fibra y sea lo más natural posible entonces el agua tiene que estar bien caliente a ver si puede ser 40, 50 lo que lo que se pueda pero tiene que estar bien caliente lo siguiente que vamos a usar es esta pera vale con esta pera vamos a recoger el agua y la vamos a intentar echar lo más homogéneo posible ahora vamos echando el agua intentando que moje por todo lo que hace el agua caliente si miramos la fibra por un microscopio tiene unas pequeñitas escamas que a reacción con el agua caliente esas escamas se abren entonces luego el jabón ayuda en que la fibra se entrelace y la fricción para conseguir el tejido el primer proceso hasta que se pre-infiltra es el más delicado porque la fibra se puede mover para esto lo primero que hacemos es lo vamos a pre-infiltrar a mano para que la fibra no se mueva mucho lo que hacemos es ponemos una red entonces cubrimos la pieza con la red y le vamos poniendo más agua por todo y vamos viendo que se empape bien toda la fibra es un proceso un poco lento pero así hacemos que la napa se transfiltra en pie regular vemos ya como se va mojando y se va aplanando la fibra con el agua la vamos haciendo muy suave para no mover para que no se mueva mucho y vaya bajando es muy interesante que ver que empiece a salir espuma esto nos va a ayudar a que se filtre para eso también podemos añadirle un poco más de jabón y tenemos que buscar mover bueno, tenemos que intentar no mover la fibra vale que ya se quede en su sitio para que al final esta napa no tenga ningún ningún tipo de arruga este es el proceso más lento el proceso de preenfiltrado que es cuando y el más delicado porque aquí es cuando la fibra empieza a filtrarse y tú puedes controlar que no tenga ningún agujero que esté todo homogéneo como puedes ver esta todavía no está pero esta parte que está hecha ya se empieza a ver como la la lana ya está un poco filtrada vale luego todos estos bordes también se trabajan bueno mirad, ya está la fibra preenfiltrada vale, como veis ha empezado a filtrarse entre ella pero si levanto todavía se ve que está la fibra suelta vale, ha empezado a coger algo de fibra pero está la fibra suelta entonces lo que vamos a hacer ahora es la vamos a preparar para ponerla en una máquina de rodillas esta técnica viene de también de los mongoles vale, ellos igualmente que nosotros hacían ponían la lana en una manta y luego le echaban agua caliente jabón la enrollaban en un palo y luego este rollo lo ataban a los caballos y se daban una vuelta por la estepa y este rollo iba golpeándose y se iba filtrando vale, no sé cuántas horas estarían yo creo que muchas horas tendrían que que andar para para hacer las mantas que luego las utilizaban en las yurtas como aislante entonces nosotros hemos hecho esta máquina de aquí para un poco simular lo que ellos hacían ahora lo cubrimos con este plástico de burbuja que lo que hace es que sobre todo al principio es un material muy delicado y no queremos que las fibras se muevan entonces lo cubrimos con este plástico de burbuja para que al meter en la máquina la pieza se quede en el sitio y no se abra ni se pegue entre sí ahora antes de meter el rollo en la máquina le voy a poner agua caliente por todo para que mantenga la temperatura que es clave a la hora de fieltrar o sea la temperatura hace que vaya más rápido el proceso o menos rápido lo que voy a hacer es voy a mojar un poco toda la pieza y una vez que ya está el agua esto tiene que ser un proceso rápido para perder la menos temperatura posible vale lo que hago es un rollo como veis ahí sale el agua que sobra y las fibras no se han movido entonces ahora lo que voy a hacer es poner este rollo en la máquina para que gire mediante la fricción dándole unos tiempos y conseguir el fieltro que deseamos esto es como cocinar o sea yo lo que hago es voy tocando la pieza y voy encontrando el tiempo que necesito para cada producto no es lo mismo unas zapatillas de casa que necesitan mucho filtrado o una manta ligera que es para que le doy menos tiempo luego también otra de las cosas que pasa es que según la temperatura exterior no es lo mismo hacer fieltro en invierno que hacerlo en verano entonces todos estos tiempos cambiarían de una estación a otra depende de la temperatura del taller que la condiciona mucho bueno ahora la voy a sacar y le voy a dar la vuelta vale este proceso hace también hay que tener mucho cuidado con las arrugas porque si te pueden salir imperfecciones si se filtra la manta sobre un pliegue entonces como veis ya sale aquí la pieza la lana más o menos alrededor de unos 10 minutos también tiene mucho que ver el tipo de lana depende del tipo de lana puede llevar más tiempo o menos mira para que lo podáis ver como ya la máquina está trabajando esta lana ya ya tiene otra otra pinta vale esto se comprueba así mira se levanta eso quiere decir que todavía le queda mucho proceso pero no se levanta solo pelito se va levantando ya partes entonces se ve que que ya está filtrándose y lo que vamos a hacer ahora es le vamos a poner otra vez agua caliente para que vaya manteniendo la temperatura antes la he enrollado de esta parte para allá pues ahora lo que voy a hacer es enrollarla en la otra dirección para que se vaya filtrando por diferentes sitios ahora lo voy a cerrar ahora lo voy a cerrar ahora lo voy a cerrar bien, ahora la vamos a extender y vamos a comprobar a ver qué tal está le vamos a quitar la vamos a escurrir y la vamos a girar para que se hagan los otros dos lados normalmente la parte que más se infiltra es la que está arriba de la pieza vale, por eso la voy girando para que se vaya filtrando por todas las partes por igual ahora lo que vamos a hacer es lo mismo lo mismo pero como ya está pre-enfiltrado ya tiene un poco de cuerpo podemos quitar el plástico si la tocamos no está caliente pero como vemos ya ha empezado está bastante avanzado el proceso de filtrado le voy a cambiar le voy a quitar el agua que tiene y le voy a poner otra vez agua caliente y voy a girar la pieza para que se haga por este lado y por este el primer proceso se ha hecho esta parte en este proceso ahora está esta parte hecha entonces ahora voy a conseguir que se haga esta y la contraria como vemos ya la pieza se ha empezado se nota a la hora de sacarla que se está pegando un poquitín en la manta bueno eso es interesante porque quiere decir que el proceso de filtrado ya está en marcha ahora le saco todo el agua posible porque este agua ya está fría entonces no me interesa que esté a una temperatura menos de 30 grados esto siempre es muy importante mantener las posiciones tener un orden para saber que parte se ha filtrado y cuando como podéis ver ya esto tiene ya cuerpo vale entonces la tenía de esta posición lo que voy a hacer es girarla un cuarto de vuelta la extiendo con mucho cuidado para que no tenga arrugas también es muy importante quitar que la parte inferior no tenga nada de arrugas vale para que conseguir los menos pliegues posible ahora otra vez pongo agua caliente le sumo un poquitín de jabón y igualmente metiendo por la por la fila y la vuelvo a enrollar siempre como he dicho antes es muy importante tener claro porque en que parte le hemos dado ya con la máquina y en cual no para que vaya todo el filtrado igual por todas las partes y ahora otra vez la volvemos a meter a la máquina vale le voy a dar ya la última vuelta esta ya sería la última vuelta y así hubiéramos completado las cuatro esquinas de la pieza aquí voy a comprobar la temperatura que tiene si le necesita más más agua o menos más agua caliente o estaría bien con la temperatura ya suya bueno yo es un poco con el tacto más o menos ahora la siento que está fría ya ahora como he notado que la pieza está fría otra vez le vuelvo a poner un poquitín de agua caliente para que siga manteniendo su temperatura y la enrollo por el último lado que queda para ya terminar con este proceso y ya este proceso de preenfiltrado ya está terminado ahora la vamos a sacar de aquí y la vamos a meter en una batanadora mira por ejemplo uno de los fallos que suele pasar es este como la lana no se ha filtrado bien y lo que hace es un pequeñito agujero en el borde no me importa lo que más me importa es que no tenga agujeros en la parte central que es lo que vamos a utilizar luego para trabajar este otra vez lo vamos a escurrir vamos a hacer el mismo proceso de antes le vamos a quitar el agua que no está tan tan caliente y le vamos a poner agua caliente entonces ya tenemos la manta y lo que vamos a hacer es antes de ponerla otra vez le vamos a poner con agua caliente y aquí la vamos a meter en la máquina de abatanado esta máquina gira y hace que la pieza se vaya golpeando ayuda a que se hagan los bordes y controlando el tiempo y la temperatura le damos la dureza que quedamos esto también es otro proceso que lo suelo hacer más o menos a mano no sé, alrededor de media hora pueden ser 15 minutos la iré probando y cuando cuando vea que está en la dureza que necesito la paro ahora voy a comprobar a ver cómo está para que veáis que ya se va fieltrando un poquitín mira ya esto ya tiene otra otra pinta y ya se nota como el tejido ya ha fieltrado vale con este tipo de batán el filtro le salen estas arruguitas que son las tensiones que coge la lana vale que luego hay una manera de estirarlas y de quitarlas pero como veis ya la pieza está casi terminada ahora vamos a pasar al siguiente proceso que es darle un poquitín más de temperatura y un aclarado vale, para esto utilizamos una lavadora industrial que esto ya mismo la aclara y le da un poquitín más de temperatura entonces yo le calculo más o menos esta le voy a dar unos 35 grados de temperatura y la ponemos en marcha y ahora simplemente para el proceso de la clara le pongo unos un poco de vinagre de vinagre vale, y esto ayuda a que elimine todos los restos de jabón que se ha quedado en la pieza del grano bueno, ya ha terminado, ya el aclarado entonces ahora tiene que desaguar y sacamos la pieza ahora vamos a sacar la pieza y a ponerla a secar como veis ha cambiado mucho el tamaño lo que era al principio una pieza bien grande ahora es esta piecica entonces le quitamos el agua y ahora la ponemos en el secado hemos terminado el proceso y esta sería la pieza que queda como veis la hemos encogido bastante ha salido una pieza bastante tupida y luego se podría usar como tapiz se puede recortar y coser y bueno, hacer los productos que veis aquí se podría hacer con esta misma pieza este es uno de los últimos productos que hemos sacado y es un fieltro hecho con lana de oveja lacha en toda esta parte del norte la lacha es una de las ovejas que más abunda y la que menos utilidad se le da a su lana debido a que es una lana muy gruesa todo este proceso de fieltrado después cuando ya está terminado nosotros confeccionamos todo este tipo de productos diferentes productos tenemos por un lado las mantas esta por ejemplo es una manta para bebés que la hacemos sumándolo a un forro también tenemos como podéis ver zapatillas de casa mantas para sofá esponjas de lana con el jabón adentro bolsos, fajas, bolas para la lavadora tapices decorados y las lámparas dependiendo de la mezcla de lana que tengamos pueden salir diferentes tonos, colores esta por ejemplo es una mezcla de lana negra con lana blanca también trabajamos con diferentes colores teñidos vale, estos son con tintes naturales le vamos montando nosotros el dibujo lo que más trabajo con la lana es el fieltro húmedo lo que hacemos aquí en el taller, pero yo lo hago más manual es ir dándole una fricción muy suave y la misma lana ya se va uniendo, se va fieltrando y se pueden hacer pues esas lámparas, se les puede dar volumen luego tenemos esta, que también se puede hacer esta sería más la parte de tapiz que es un tapiz que en vez de tejido es un no tejido está bien abatanado y el mismo hilo se va uniendo le puedes dar color, hacer dibujos y todo es a base de agua caliente y ir amasando la lana con las manos y luego pues sí que tengo una herramienta de madera así que le hago un poco más de fuerza pero bueno, esto luego también pues los jabones es todo más así manual este sería un cabezal para una cama con un diseño exclusivo y como podéis ver también se notan las imperfecciones de la lana esto quiere decir que es una lana de calidad que no se le ha dado ningún producto químico para eliminar estas partes de hierba que trae y este es un nuevo producto que hemos hecho es un abrigo de fieltro con un forro de algodón por adentro el fieltro que se puede moldear, teñir y trabajar además de ser un gran aislante del frío es muy apropiado para la confección de complementos son numerosos y variados los artículos que Alain y Adriana en el pueblo navarro de Zoroquiain elaboran con la lana del ganado o vino como materia prima transformándola en fieltro soy Eugenio Monesma director y productor del documental que acabas de ver si te ha gustado te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo ¡Gracias por ver el video!